El problema eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Una guitarra eres tú, eres tú, así, así eres tú, eres tú. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú. El fuego de mi hogar, eres tú. Gracias por ver el video.